Barcelona alberga un tesoro, un tesoro arquitectónico que se llama la Sagrada Familia. Esta magnífica estructura es una de las joyas más preciadas de la ciudad y atrae a millones de visitantes cada año. Esta basílica, que todavía no está terminada, es la obra maestra de Antoni Gaudí. Gaudí dedicó más de 40 años de su vida a este proyecto y su visión sigue guiando a los arquitectos y artesanos que trabajan en ella hoy en día. Sus torres, altísimas, se elevan hacia el cielo y son un símbolo, un icono de la ciudad. Cada una de estas torres representa a una figura importante del cristianismo, como los apóstoles, la Virgen María y Jesús. Pero la Sagrada Familia no es sólo un edificio, es mucho más que eso, es como un poema esculpido en piedra. Las fachadas están llenas de simbolismo y detalles que cuentan la historia de la fe cristiana. Gaudí la imaginó, la soñó como una biblia escrita en piedra, donde cada detalle, cada columna, cada escultura, cuenta una historia, un pasaje bíblico. El interior es igualmente impresionante, con columnas que se asemejan a árboles y vitrales que llenan el espacio de luz y color. Se espera que la Sagrada Familia esté terminada en 2026, justo para el centenario de la muerte de Gaudí. Este proyecto monumental sigue siendo un testimonio del genio de Gaudí y de la dedicación de todos los que han trabajado en él a lo largo de los años. La historia de la Sagrada Familia comienza antes de Gaudí, en una Barcelona que estaba en plena transformación. El proyecto inicial se le encargó a Francisco de Paula del Villar y Lozano, un arquitecto con una visión más tradicional. Pero en 1883, Gaudí toma la dirección y la revoluciona por completo, aportando su estilo único y visionario. Gaudí transformó la Sagrada Familia en una obra maestra del modernismo catalán, integrando elementos de la naturaleza y la religión. Columnas que parecen árboles gigantes y fachadas llenas de detalles orgánicos, son sólo algunos ejemplos de su genialidad, reflejando su amor por la naturaleza. A pesar de los desafíos, como la guerra civil española y la falta de fondos, la construcción ha continuado a lo largo de los años, gracias a la dedicación de muchos. Hoy en día, la Sagrada Familia sigue en construcción, pero ya es un icono mundial que atrae a millones de visitantes cada año, maravillados por la visión de Gaudí. La Sagrada Familia es como un complejo sistema de símbolos, una obra maestra que combina arte, religión y naturaleza. Gaudí la concibió como una representación de la fe cristiana, uniendo elementos de la naturaleza y la espiritualidad. Cada fachada, cada torre, cada detalle escultórico, tiene un significado religioso profundo, pensado para inspirar y educar. La fachada del nacimiento narra la historia del nacimiento de Jesús, con escenas llenas de vida y esperanza. La fachada de la pasión representa el sufrimiento y muerte de Cristo, con detalles que evocan dolor y sacrificio. Y la fachada de la gloria simbolizará la resurrección y la gloria divina, uniendo el pasado, presente y futuro de la fe. Las columnas interiores, que se asemejan a árboles, crean un efecto de bosque dentro de la basílica, simbolizando la conexión entre la tierra y el cielo. Al entrar, te verás envuelto por un juego de luces y colores. Las columnas, como gigantescos árboles, te guiarán hacia la bóveda central. Dedica al menos dos horas para apreciar la basílica en todo su esplendor. Puedes optar por una visita libre, con audioguía o con un guía turístico que te explique todos sus secretos. También puedes subir a las torres para disfrutar de unas vistas impresionantes de Barcelona. Reserva tus entradas con antelación, especialmente en temporada alta. La mejor época para visitar es en primavera u otoño. Lleva calzado cómodo y no olvides tu cámara para inmortalizar este momento. La Sagrada Familia está bien comunicada por transporte público. No te la pierdas. Suscríbete a nuestro canal para más aventuras en Barcelona. Dale like al vídeo si te gustó y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.